¿La U campeón directo? Recontra acá, recontra, fijo. Espera que la gente de la trinchea le mete presión porque recién hagan algo. Falta todavía, paso a paso, paso a paso. No es final, ahí ganamos, se dieron una. Va a campeonar, va a campeonar. Eso se dedicamos para la alianza, que pensaba que iban a estar en la punta. Hoy día le demostramos. Siempre se sufre, pero siempre somos universitarios. No, la U va a pasar directo, nada con la alianza. La alianza que dijo Paolo, nada. Ah, la U, vamos a campeonar directamente. Campeones, campeones, nada más, campeones. Un buen equipo, se cerraron un poco atrás y se puso un poco difícil, pero igual. ¿Qué opinas sobre el reconocimiento que se ha hecho hoy al chamo del Solano? Muy bien, muy bien, porque en su momento ha sido un jugador muy importante para la U. Y perfecto, todo está bien. ¿Un campeón directo? Toda la vida, toda la vida, ojalá, ojalá. Yo creo que sí, con toda la fe vamos. Con los huevos y con garra se logra sin la final, sin ninguna final. ¿Qué opinas sobre el reconocimiento al chamo del Solano? Me alegro, me alegro. Vamos a ganar tranquilamente todo. ¿Y por qué crees que a la U le costó tanto el primer gol? Creo que hubo problemas en los arbitrajes, pero son cosas del partido. ¿Qué opinas del reconocimiento al chamo del Solano? Ah, bueno, un gran ídolo de la U también, igual que Puma Carranza. Ahorita somos campeones, a pesar de que es contra el árbitro. ¿Por qué crees que a la U le costó tanto el primer gol? Por el árbitro, toda la culpa del árbitro. ¿La U campeón directo? Claro, se sufre pero se gana, poco a poco, poco a poco. Nosotros vamos paso a paso, partido a partido. Lo importante es que somos solitarios y depende de nosotros mismos para ganar el clausura y ser campeones directos. ¿Qué es lo que te activas para las fechas finales? Pucha, partido difícil. El último partido es en Andahuaylas. Ahora tenemos un partido en Cutervo contra Comerciantes, que también es fuerte de local, pero paso a paso y con la crema hasta el final. Teníamos muchas definiciones. Teníamos ocasiones, pero el balón no entraba, pero igual ganamos. Lo importante es que ganamos, 1-0. Cucha, Chemo ha sido una figura importante para nosotros, ¿no? Creo que también para la gente de más edad, también es un gran jugador, que se unía a la barra cuando podía, iba a norte. O sea, es una gran persona el Chemo. Chemo es corazón, Chemo es crema, Chemo es garra. Se merece toda la vida. ¡Vamos, Chemo! ¡Y dale U toda la vida! ¿La U campeón directa? De todas maneras. ¡Dale U! Por su centenario, tenemos que ser directos campeones. Llegamos, como siempre, con la sombrita nada más. Perfil bajo, ganando los partidos. Los partidos se juegan todavía, faltan jugarse. Este equipo jugó muy bien, se cerró bien. Bueno, a partir de ahora todos los partidos van a ser así y la U lo tiene que ganar igual. La U campeón de todas maneras. La verdad que yo creo que todo se está yendo, cuesta arriba. Los árbitros están un poquito más duros, más exigentes, pero creo que la U va a salir adelante. ¡Y dale U! ¿Por qué crees que le costó tanto el primer gol? Yo creo que también el nerviosismo. Empezamos a buscar el gol con mucha ansiedad, pero poco a poco la gente se tranquilizó y creo que hicimos un mejor partido. Creo que ya era hora. Chemo es un ídolo, ¿no? Junto con el Puma. ¡Oh, merengue, que tenemos que ganar! ¡Eh, la hinchada no te deja de arretar!